Para seguir consolidando las políticas sociales al puerto de Maracaibo arribó el buque Sunrise Bray con materia prima a bordo. Proveniente de México arribó a Bolipuertos La Guaira el buque Corigna con 860 contenedores a bordo. Bolipuertos se reúne con ferry jet y la nueva con ferry para promover la misión transporte, gestionando el arribo y zarpe de las embarcaciones de pasajeros desde nuestras terminales portuarias. Para fortalecer los conocimientos y las medidas de seguridad de la zona portuaria, trabajadores de Bolipuertos La Ceiba reciben inducción de PBIP. Con el apoyo del personal de Bolipuertos, los ferries Coroacia Jet y Virgen del Valle 2 lograron movilizar más de 9.000 personas desde las terminales de Guante y Guamache en Semana Santa. En Bolipuertos, Puerto Cabello, se realizó la descarga de materia prima de nueve embarcaciones graneleras para la producción nacional. Con el propósito de promover la formación y la investigación en materia portuaria, se firmó un convenio marco de cooperación entre Bolipuertos y la UNEFAN.